De Dubai a Miami, los próximos pasos de Shakira ante su inminente despedida de España. Comienzan oficialmente las navidades, unas fiestas que para Shakira suponen la antesala de su nueva vida y en las que ha apostado por poner tierra de por medio. La cantante ha puesto rumbo a Dubai para disfrutar de estos días al lado de sus hijos, con los que prepara la inminente mudanza a Miami tras llegar a un acuerdo con Gerard Piqué en lo relativo a la custodia de los pequeños. Los tres cogieron la tarde del jueves un avión en Barcelona con el Golfo Pérsico como destino. Se espera que antes del próximo fin de semana haga el vuelo de regreso de Emiratos Árabes Unidos a la ciudad Condal, para que los niños puedan decir adiós al 2022 junto a su familia paterna. Tras un largo proceso de negociación, Shakira y Piqué lograron un acuerdo y lo ratificaron en el juzgado el 1 de diciembre acompañados. Sin embargo, podría haber surgido la primera discrepancia entre ellos escasos días después de la firma. Según recoge la vanguardia, al exjugador del Barça le pertenece estar con los niños en Nochevieja y Reyes, algo que resulta incompatible con sus obligaciones académicas. Con la entrada de 2023, los hijos de Shakira comienzan a ser alumnos de una escuela en Miami, cuyo calendario lectivo establece que el 5 de enero ya tienen que acudir a clase. Los abogados de la expareja estarían negociando una solución y se barajan dos posibilidades principales. Ante esta situación, en primer lugar, que los niños se incorporen a su nuevo colegio más tarde que el resto de sus compañeros y vuelen a Miami tras. Recibir la visita de los Reyes Magos, quienes no suelen viajar a Estados Unidos a dejar regalos. El otro supuesto es que la estancia de Shakira y sus hijos en Dubái se acorte para poder regresar antes a Barcelona y pasar más días con los Piqué. La próxima semana, además, tiene una importante celebración. El cumpleaños de su madre, Nidia Ripoll, uno de sus principales apoyos. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.